Lo más importante para el presupuesto del próximo año, aparte del reforzamiento que se está haciendo a todo el sistema, es fundamentalmente la adquisición de la vacuna, para la cual estamos trabajando desde hace varios meses. Ya han visto ustedes como una parte de las negociaciones ya se ha iniciado y estamos teniendo ya una primera firma con Pfizer. Hemos tenido también una segunda firma con Covax Facility, que es todo un consorcio que nos ayuda a recibir vacuna a todos los países de desarrollo inicial y desarrollo medio. Y luego las negociaciones están continuando ya para el grueso de la vacunación, la mayor parte de las vacunas. Lo que quisiéramos es que se haya la vacunación en el primer trimestre del próximo año. Ese es el objetivo. Eso no depende solamente de nosotros, depende de las diferentes empresas farmacéuticas y de cómo van avanzando sus ensayos clínicos y la aprobación de vacuna. Pero nos hemos preparado para una vacunación en el primer trimestre, de tal manera que según lo que evolucionen las empresas, si tenemos disponible la vacuna, esté todo preparado para la primera trimestre. Lo que está llegando por parte de Pfizer es una cantidad muy pequeña, son 50.000 dosis. Y lo que vamos a hacer es probar el sistema. Es decir, vamos a hacer una distribución de esas 50.000 dosis, porque lo más difícil de distribuir va a ser una vacuna que tiene una temperatura más complicada y poco tiempo de duración. El resto de las vacunas tienen una temperatura de 2 a 8 grados, como todas las vacunas que hemos manejado en el país. Y el manejo es sumamente, podríamos decir, sencillo dentro de lo complejo que es vacunas. Pero la vacuna que está llegando a las 50.000 dosis va a permitir probar nuestro sistema. Vamos a hacer un sistema de muestreo y vamos a aplicar la vacuna para ver cómo nos va, cómo nos sentimos para que si llega en diciembre y lo hacemos en diciembre, a partir de enero estemos preparados. Lo que llega es lo que está firmado, pero no es lo que se está negociando. Lo que se está negociando en este momento, no puedo mencionar cifras, ustedes saben que hay asuntos de confidencialidad, pero lo que estamos intentando, todos los que están participando en la negociación, es que tengamos la posibilidad de vacunar en el primer trimestre a todos los adultos. Una cosa es lo que hemos comprado y otra cosa es lo que estamos negociando. Con Pfizer se ha previsto 9 millones y medio, de los cuales millón y medio estarían llegando en el primer trimestre. Eso es lo que está firme, exactamente. Lo que se está negociando es que tengamos nosotros la posibilidad de vacunar los 24 millones y medio de peruanos que tenemos con la primera dosis en el primer trimestre. Y sería ideal, en un mundo ideal, porque eso no depende solo de nosotros, en un mundo ideal que nuestro país pueda tener esas dosis en el primer trimestre para vacunar antes de las elecciones. En Europa, entre dos meses y seis meses después de la primera ola, ha venido una segunda ola. Primer detalle. Segundo detalle. Se ha visto en esta segunda ola que, si bien normalmente veíamos que el mayor riesgo era para los adultos mayores, ahora está enfermando mucha gente joven. Tercer asunto que se está viendo. Está apareciendo rápidamente en varios lugares de Europa. Pero Latinoamérica no es Europa. Aquí tenemos otras condiciones de vida y otras condiciones de trabajo. Miren cómo nuestro país rápidamente tomó las medidas más estrictas. Y a pesar de ello, hemos sido el décimo país golpeado en el mundo. A pesar de las medidas que tomamos. ¿Por qué? Porque acá vivimos diferente. ¿Eso qué significa? Que podríamos tener una segunda ola como tal, ola, entre dos y seis meses, que es lo que se sabe. Podríamos tener, por nuestras condiciones diferentes, y es lo que estamos observando, si es que la positividad puede ir aumentando, no como ola, sino poco a poco. Y una tercera posibilidad que se plantea es que existan picos en diferentes lugares. Entonces debemos estar frente a tres alternativas diferentes. Lo que define principalmente las cosas es el comportamiento de nosotros los ciudadanos. Las personas tenemos que saber comportarnos, porque nadie va a salir con una escopeta a prohibirle a la gente que se acerque a los otros. Si cada uno de nosotros sabemos que hay un aforo, que hay una distancia de mínimo un metro, y lo ideal es metro y medio. Si sabemos que los mayores no deben exponerse, que los niños, que no podemos regular mucho su comportamiento, porque un niño es un niño y quiere jugar, y quiere acercarse a sus amiguitos. No hacemos todo lo necesario para controlar esos factores, de nada va a servir que digamos que entre el 50%, el 60% o el 70%. De nada va a servir que el horario de trabajo sea de tal hora o tal hora. Igualmente, el hecho de que tengamos estos hospitales móviles en ese instante, refleja, por un lado, la capacidad de nuestra patria para trabajar en forma conjunta con pueblos hermanos, por lo cual agradecemos al pueblo de los Estados Unidos de América por esta colaboración, y además demuestra la alianza que debe existir cada vez más sólida entre el sistema de salud y los aliados de la salud. Hoy día se encuentra con nosotros, no solamente el sistema de salud, los aliados de la salud que son tan importantes y que nos han permitido salvar tantas vidas. Tenemos con nosotros a INDECI y tenemos con nosotros, específicamente dentro de las Fuerzas Armadas, a nuestro ejército peruano. Sin ellos, habría sido imposible sobrevivir a lo largo de la primera ola que hemos tenido. Gracias. 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 Gracias.